bueno amigos como ustedes están viendo aquí ya este post aquí de coin ph estamos viendo ahorita que ya shiba inu fue listada también a este exchange o sea que ya hay muchísimos exchange listando la moneda muchos de ustedes pues están esperando esas esos precios altos para así recuperar lo que hayan invertido si invirtieron ustedes en una en una por ejemplo en un precio bien alto por ejemplo en cuatro ceros con ocho o cuatro ceros con seis por ahí más o menos si ustedes invirtieron ahí en esa en ese precio pues lógico lógico quieren esperar hasta que llegue a esa alta para así poder sacar lo que invirtieron o seguir deteniendo o solamente es seguir holdeando sus monedas dependiendo lo que ustedes vayan a hacer amigos bienvenidos de nuevo a otro nuevo vídeo mi nombre es Víctor Carabeo si eres nuevo aquí en este canal estamos haciendo vídeo de criptomonedas de todos los sabores de todos los los market cap no importa que sea meme coin altcoin o lo que sea las nuevas los training lo que está ahorita en circulación y también lo que se están hablando los rumores etcétera 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 así que tenemos contenido de todo el que quiera ver lo que estamos haciendo aquí son solamente vídeos de entretenimiento y no son consejos financieros así que vamos a ver ahorita rápidamente cómo está el precio de shiba inu ya que ahorita el market pues ha estado subiendo también un poco más porque bitcoin ha estado subiendo también ahorita creo que está entre los 24 mil dólares más o menos por ahí y se mantiene todavía hacia arriba así que felicidades para coins ph que ya ellos pues han listado esta moneda que todo mundo ya tiene en sus carteras y ya está en muchos de los exchange a nivel mundial vamos ahorita el precio de shiba inu como puedes ver aquí ahorita viendo el precio de shiba inu aquí estamos viendo que hoy día pues es el día del del national hot day hot no de hot dog day o sea que hoy día es el día nacional de los hot dogs así que ustedes amigos si les gustan los hot dogs aprovechenlo y felicidades y provecho también vamos a ver ahorita el precio de shiba inu que estamos viendo ahorita que se encuentra el precio de cuatro ceros con 12.56 miren ha estado subiendo un 2.61% aquí la máxima que tuvo fue de 12.98 casi llegando al 13 y la mínima de 11.97 market cap también ha estado subiendo hasta ahorita en 6.8 billones de dólares todavía pues shiba inu se mantiene en el en el rank número 15 15 felicidades si están tomando un cafecito amigos yo soy bien cafetero así que salud estoy haciendo estos vídeos más o menos semi en vivo que no estoy editando tampoco los vídeos si me trabo hablando o cualquier cosa que pase así mismo los subos o sea no son nada de ediciones porque así también toma mucho tiempo momento que estoy editando los vídeos y yo lo que quiero es ya subir el vídeo al momento que yo hablo de una moneda para que ya esté en el canal así amigos que sean paciente un poquito más estamos viendo ahorita que el market cap totalmente diluido es de 7.5 billones el volumen pues también ha estado subiendo un 7.87 por ciento casi un billón de dólares que se ha estado comprando en la moneda en las últimas 24 horas y ahí la lleva la moneda amigo lo más importante es que ya nosotros estamos montado aquí en el barco de shiba inu cuando ustedes siguen deteniendo cuando ustedes piensan que podemos lograr esas máximas para finales de este año yo yo creo que sí podremos lograr todo eso así que solamente es paciencia paciencia estamos viendo ahorita aquí que tenemos un precio aquí mejor dicho estamos viendo aquí está esa alza que tuvo aquí estamos viendo que ahorita pues está abajo con 12 66 miran aquí estuvimos arriba pero se mantiene todavía firme la moneda de shiba inu ahorita en los últimos siete días miren la moneda estaba subiendo si tú adquiriste la moneda o acumulantes más monedas cuando estaba en estos precios de aquí de 10 23 miren todo lo que ha estado subiendo hasta ahorita tienes ganancia y mejor dicho si compraste es cuando estaba acá abajo entre los cinco ceros con ocho mira imagínate ahorita mismo tú estás haciendo dependiendo lo que tú vayas a hacer si vas a vender cuando está alto vas a comprar cuando está abajo lo puedes hacer también cada quien tiene que hacer esas estrategias estrategias que nosotros nos convenga y podamos también generar más monedas o más ganancias al momento que el precio esté subiendo y aquí por ejemplo también aquí también ando ya participando con la comunidad de shiba aquí aquí en coin market capos ellos tienen también ahí para que tú puedas dejar tus tus opiniones ahí en la comunidad decir lo que tú piensas qué es lo que está pasando y aquí pues me pueden seguir también aquí en coin market cap si eres nuevo en el vídeo puedes seguir también los vídeos aquí vamos a poner a shiba good job dice por aquí a una persona que está aquí si se sup su ti que no 99 es una persona que está también ahí vamos a poner algo que holding hold shift to the moon vamos a poner aquí aquí vamos a compartir mi post aquí mismo en coin market cap y ahí está ya bueno tengo que registrar mi primero si no me he registrado todavía yo pensé que estaba aquí registrado por todos modos ahorita me sign in y ya luego vamos a dejar ese comentario pero hoy día si tú quieres seguir acumulando tu moneda amigos vamos a ver cuántas monedas serían 50 dólares hoy día pues serían ya unos 3.9 millones de shiba inu que todavía son bien bueno para seguir acumulando esa posición 150 dólares pues ya serían más 11.9 millones de shiba inu si hoy día tú quieres 100 millones de shiba inu a mí 100 millones y de 100 millones vamos 3 4 5 6 7 8 serían ya una inversión de mil 253 dólares si quieres adquirir esos 100 millones de shiba inu si tú tienes 100 millones en adelante amigos solamente hold a esa moneda hasta que los precios empiecen a subir y puedas hacer ya o el valor de la moneda se encuentre ya entre los miles y miles de dólares y ahí ya vas a decidir si vas a vender una parte para ocupar esa parte para tus cosas personales o lo que sea sea lo que sea amigos piensa bien antes de que vayas a actuar en todo eso porque todo mundo está esperando también esos vídeos que les voy a compartir qué es lo que pasa si la moneda llega ya a un máximo y quiero retirar una parte quiero venderla y quiero pasarla al banco si se puede hacer pero ahorita es dependiendo en donde tú tengas la moneda si tú tienes la moneda en algunos exchanges por ejemplo en coinbase en robin hood en crypto.com en en finance también esos exchanges tú puedes hacer todos esos en solamente 1 2 3 pasos y listo se puede pasar también a tu cuenta bancaria porque ellos trabajan directamente desde el banco también que puedes comprar moneda directamente desde tu banco o con alguna tarjeta pero probablemente el más dirante de transferencias del banco así que yo todas las monedas la mayoría que tengo las tengo en esos exchanges tengo también trust wallet trust wallet es un poquito diferente porque lo que tú puedes hacer lo que debes hacer mejor dicho ahí es vender esa moneda lo que tú tengas en trust wallet venderla a BNB o si no venderla a BUSD para que tú lo puedas mandar esa cartela puedes mandar también a los otros exchanges si está disponible ahí en ese exchange así que tienes que tener cuidado qué moneda vas a estar utilizando para poder esos transferencias así que van a ser pasos por pasos para que así puedan ustedes hacer todo eso pero robin hood es bien facilito solamente vende lo que tengas ahí transfírelo a tu cuenta bancaria es bien facilito lo mismo con coinbase lo mismo también con crypto.com con todos esos exchanges que es bien facilito yo son las únicas que todo utilizar no se quiere utilizar esos exchanges para comprar Shiba Inu o cualquier otra criptomoneda que esté disponible en esos exchanges cheque el link en la descripción debajo que ahí tengo mi invitación para que así puedas bajar tu aplicación y con mi invitación pues puede recibir también unas monedas gratis o stocks si estás agarrando también a coinbase o mejor dicho a robin hood para que así puedas empezar a hacer tus trades así que chequenlo amigos más adelante vienen todos esos vídeos con paciencia poco a poquito porque así uno no se traba y así sabe uno qué es lo que tiene que hacer con la moneda por todos modos amigos que les parece aquí Shiba Inu pues ya está listada ahorita ya a otro nuevo exchange y lo más importante es que ya estamos montado aquí en este barco si todavía no estás montado en este barco pues investiga un poquito más y si te saliste después esa fue una decisión que tú ya hiciste con tu inversión así que felicidades para coins ph que ya ellos listaron la moneda ahí si tú tienes ese exchange déjame saber comentar de aquí abajo y así pues nos vemos hasta el próximo vídeo que sin edición amigos a grano aquí lo que estamos viendo lo que estamos compartiendo y venimos con más más vídeos see you soon guys see you soon guys